con Ana Simó. Aquí estamos, aquí ahora estamos ahora desde el canal treinta y siete, seguimos dándole curso al juicio, pero ahora estamos hablando de el dolor de una traición, estamos conversando sobre los tipos de traiciones, y definitivamente que el dolor que se vive tras una traición, y hablábamos, voy a repetir un poco para las personas de televisión, hablamos de que no tan solo existe la traición por una infidelidad, existen muchos tipos de traiciones, la traición entre las amigas, entre los amigos, compañeros de trabajo, personas que son capaces, déjeme decirte que una traición es plagiar, plagiar el trabajo de otra persona, somos compañeros de trabajo, yo estoy viendo que tú estás haciendo un proyecto, tú diste media vuelta, me llevé tu proyecto y se lo enseñé al jefe primero que tú, para brillar más que tú, entonces ahí no hubo nunca una amistad, no hubo un compañerismo, no hubo un respeto, y eso duele mucho, duele mucho más cuando tú no lo esperas del otro, cuando tú eres una persona confiada, porque señores, aquí todavía en el mundo existen personas ingenuas, personas que creen en la bondad del ser humano, para que ustedes lo sepan, todavía existen personas que creen que siempre el otro tiene una buena voluntad, y lamentablemente hay personas malas, hay personas que no le importa hacer lo que tengan que hacer para llegar a su objetivo, y hablábamos en ese momento de las personas que son capaces de destruirte, porque yo te voy a decir, una traición que uno ve mucho, es cuando usted es capaz de mentir sobre la realidad de otro ser humano, me explico, tú sabes que esa persona está creciendo en los medios de comunicación, esa persona está creciendo en ese trabajo, en esa iglesia, ya el cura le está dando muchísimo, muchísimas responsabilidades, y tú dejaste caer un chinazo, que no es cierto, un chime, un chime, exactamente, no, porque fulanita, yo no, bueno, el jefe debería de cuidarse, porque esa muchacha donde trabajaba, decían que era media ladrona, oye, eso crea ruido, entonces tú, sin darte cuenta esa persona, porque déjame decirte, que las personas con maldad siempre se acercan para poder manejar información tuya, entonces utilizan un poco de verdad y la mentira, entonces por eso es que es creíble, porque ponen cosas que son reales, más la mentira que se inventan, pero también vemos las traiciones, como yo decía, en el ámbito familiar, cuántas veces tú no ves el sacrificio de un hijo, que aunque tenga los cuartos que le sobren, siempre tiene ese dinero para mamá, para papá, para su medicina, y señores, la gente se ríe mucho y dice, ¿por qué siempre cuando nos referimos a nuestros, en nuestros padres hablamos de eso? Porque llega una edad donde ya los padres no buscan lujo, ni quieren lujos, lo que quieren es tener su comida, sus las cosas que le gustan, ¿verdad? Sus antojos y sus medicinas, y que lo lleven a su médico. Entonces tú te enteras que papá tiene dos semanas sin beberse la patilla a la presión porque esos cuartos se los dio al hermano tuyo, que no le falta ningún embarazo ni un pie, que un tiguerazo. El que no trabaja. Porque es el vago de la familia, y mamá siempre hasta empeña todo, porque le da pena ese hermano, ese que lo da todo, se siente traicionado por esa madre y por ese hermano. Y eso te va llenando de unas sensaciones terribles. Señor, ustedes no se pueden imaginar, porque son emociones encontradas, es rabia. Yo me siento abusado, desconsiderado, pero a la vez me cuestiono por qué yo dejo que me pasen estas cosas, por qué yo permito que me ocurran estas cosas. Y también hay personas que se quedan tan ensimismados, es decir, en shock, porque ¿cómo es posible que esto me esté ocurriendo a mí? Una traición tiene como etapas, la primera es como negación, esto no puede estar pasándome. De verdad como que yo no creo que fulanito me haya hecho eso, que menganito haya dicho eso al don del jefe de mí, o esa esa comadre mía a quien yo le cuento todas todas mis penurias con la que yo me bebo la cerveza los domingos, los sábados, que yo le cuento todos los problemas que tengo con mi marido, sea la mujer que mi marido tiene, es decir, cuando uno se da cuenta que el otro es capaz de dayarnos a costilla de su bienestar, uno se derrumba. Y tú dirás, ¿cómo uno se derrumba si el otro es el que está, el mal, Ana? Uno se derrumba porque cuando uno confía en el ser humano, cuando uno invierte emocionalmente en el otro, lo que uno menos espera es ser traicionado. Y la traición duele, duele mucho, y les voy a decir una cosa, las emociones de venganza, rencor, las emociones de daño, más ocurren cuando hay una traición, cuando hay una traición. Doctora, siempre que hablamos de la traición, el dolor que sentimos nos hace tener rabia, desilusionarnos, y me gustaría que hablara de qué pautas tenemos que tener con esa persona que nos traicionó, ese amigo, ese compañero de trabajo, esa pareja, o ese familiar, por ejemplo. Mira, lo sano es enfrentarlo. Enfrentarlo. Pero lamentablemente la mayoría no lo hace. La mayoría no lo hace, pues lamentablemente, dependiendo mucho de la formación que uno tiene, dependiendo mucho del dolor, porque tenemos, en el momento de la traición, no queremos que el otro vea nuestra debilidad. Es decir, no queremos que el otro vea hasta qué punto nos hirió. Y yo siempre le digo a mis pacientes, a todos que me preguntan, ¿qué importa que él lo vea? No importa, aunque se ríe en tu cara y te diga que tú eres una ingenua, aunque te diga, no importa. Porque ser auténtica, auténtico, no te va a quitar a ti tu esencia. Y en el momento en que tú lo haces, tú te quitas un peso de encima, porque quedarte rumiando con aquello que te hizo daño, lo único que te empeora en la vida. Y uno lo ve mucho con personas que te dicen, yo, yo no vuelvo a confiar en hombres, yo no vuelvo, yo amiga, amiga, con marido, pues tú eres loca, yo jamás en la vida, yo confía, yo no confío en nadie, mis cosas, yo nada más idiomas, mi almohada. Es decir, y el ser humano necesita, oígame, el ser humano necesita esa red de apoyo, es decir, necesita tener amigos. Yo no digo que usted tenga, como dice Roberto Calo, un millón de amigos, pero yo prefiero, yo digo que dos o tres ya también. De buena calidad. Pero de buena calidad, gente leal a ti, gente que tú sabes que tú puedes durar veinte años sin verlos y que vas a confiar en ellos. Eso es muy importante. Un tío, un primo, pero mira Rocío, tú no, yo no, no hay cosa más grande en, en el tema de las traiciones, cuando se muere un pariente y hay cuarto de por medio. Perdónenme, pero es una cosa, eso parece un depelote. Ahí se comienzan a sacar trapo al sol, fulanito de tal, lo que hace, lo que hace, todo se lo va a beber, pero tú no sabes que un borracho. A la herencia se refiere. A la herencia. Peleando por la herencia. Los hermanos se matan. Son muy pocos los hermanos que el dinero no los corroe. Porque si hay algo que corroe al ser humano, señores, el poder y el dinero. Hay que ser una persona muy segura de sí misma. Pero el problema estar, Rocío, es que tú puedes ser muy segura de ti mismo, pero tú tener a una pareja que comienza a decirte, y tú vas a dejar que tu hermano te lo quite todo. Entonces, todo lo que tú te fajaste, todo lo que tú hiciste. A ti te toca tanto. Porque a ti te toca tanto, sí, porque la pareja es la que más averigua. Entonces, óyeme una cosa, ya yo vi a tu hermano que la mujer subió una foto que van para París, y todavía ese muerto está caliente y van para París, él con lo cuarto tuyo. Entonces, a veces, esa vulnerabilidad que tenemos por el fallecimiento de ese pariente nos lleva a ponernos agresivos porque tenemos a una pareja que nos está diciendo que nos están viendo la cara de, ya ustedes saben de qué, de pi, ¿verdad? Entonces, eso también nos hace dudar, que es también lo que ocurre con los amigos. Cuando usted tiene un amigo que lamentablemente es envidioso, que es celoso, es inseguro, siempre te va a decir, bueno, mira, yo no me pondría esa ropa, Rocío, porque la verdad que no te ve seria, tú sabes, no te, y quizás la ropa te queda preciosa. Pero él no quiere. Y tú crees que es tu mejor amiga que te está cuidando. Y te está acabando. Pero cada vez que tú vas y te vas para el baño, le dice el tipo con el que tú estás saliendo, bueno, sí, mira, qué bueno que te conoció en el gimnasio, porque ella no salía de Tinder, ella salía como con 20 tigres de ahí. Maña jefa. Ah, pero. Traición. Eso es lo que le quiere quitar al tipo, ¿verdad? No, no, ni siquiera quítalo. ¿Por qué hay gente que te traiciona porque no te quiere ver feliz, porque tu felicidad le molesta? ¿Tú sabías eso? Que hay personas que nacieron simplemente para dañar a otros porque su vida, como no tiene sentido, necesitan hablar mal de los demás. Entonces, por eso, uno tiene que tener mucho cuidado en quien confía, mucho cuidado a quien lleva a su a su entorno, porque hay personas que no es porque te quieran traicionar quitándote lo que tú quieres, sino porque no te quieren ver bien, porque verte bien a ellos le produce dolor. Y eso se llama envidia. Doctora, ya tengo comentarios de la gente a través de las redes sociales. Estoy mirando en Facebook que tienen un gran debate. Un saludo a toda la gente que se conecta. Siempre lo leemos, pero como tenemos tantas preguntas y todo eso, pues, viabilizamos de la mejor manera sus sus preguntas, ¿verdad? Pero ahora se pueden comunicar con nosotros y participar en el tema Cuéntenos qué hizo, si fue traicionado por un compañero de trabajo, por un amigo, por su pareja, y aquí vamos a debatir el tema junto a ustedes. Pueden marcar los números en cabina, 809-683-8790, 809-683-8791, también 809-200-7777, y la línea internacional, 888-552-6568, y el whatsapp del programa es para que escriban a través del 829-572-4295. La primera pregunta, doctora, que entró a través del whatsapp es la siguiente. A ver, a ver, dice, buenos días, doctora, aquí se está hablando de mí y mi mejor amiga, que ahora mismo me estoy explicando por qué me traicionó de esta manera. Ambas fuimos a un lugar a buscar trabajo. A las dos nos lo dieron, pero a mí me pagaban un poquito mejor por mi dominio del inglés y porque tengo un acceso mejor a las computadoras. Yo me considero que era una persona más rápida. A ella le pusieron a hacer otro tipo de actividades, pues resulta que ella enamoró a nuestro subjefe y esa persona desde entonces empezó a cambiar conmigo. Ya solamente almorzaban ellos dos y me dejaban afuera. Todo se volvió negro en ese trabajo para mí. Esa persona cambió conmigo y ni siquiera me hablaba. Me hacían maldades y decían al jefe mayor que yo hacía las cosas y que ellos, yo hacía las cosas y que eran ellos los responsables del éxito del trabajo. Me sentí muy traicionada hasta que al final me tuve que ir del trabajo y nunca más volví a hablar con ella. Sé que ella metió cizaña entre el jefe y yo. Y eso es el pan nuestro de cada día. Así como me escuchan. Lamentablemente la envidia es una emoción bastante compleja, muy compleja, que cualquier ser humano lo puede vivir en algún momento de su vida. Son pocos los lo que son capaces de decir, hermana mire, yo estoy sintiendo esto. Prefieren justificar su malestar y entonces usan otros tipos de herramientas simplemente para hacer daño. Gracias a Dios te diste cuenta que esa no es tu amiga. Sé que te dolió, pero yo te voy a decir una cosa. Así es la vida, injusta. Así es la vida, muy injusta. A veces nos pasan cosas que uno dice, pero ¿por qué a mí si yo no le he hecho nada a nadie? Es que es así. Algo que yo aprendí hace muchos años gracias a un gran maestro, es que lamentablemente aquel que brilla con luz propia es aquel que va a ser más atacado. Entonces tienes que entender que debes de cuidarte, eso no significa que no vuelvas a confiar en nadie, trata de perdonarla, verla con compasión y tú me vas a decir, ¿cómo que la vea con compasión? Si es una persona que está enferma, porque para mí, para mí, aquel que es capaz de que llevar una envidia a un punto tal de hacerle la vida de cuadrito a otro, está enfermo. Dice otra chica a través del WhatsApp, hola doctora, mi prima se metió con el hombre que yo amaba, luego de eso cambió y me habla mal. Ella también mete cizaña entre la gente y el trabajo y nuestra familia, pero delante de mí me trata como si fuera las mejores amigas. Ahora no he podido enfrentarla y aún me duele. Querida, tú me perdonas, pero es que una de las cosas que se debe de hacer cuando se crea esas cizañas. Yo a las cizañas siempre le digo a la gente estate tranquilo que todo, todo es increíble como el tiempo, todo como que lo acomoda, no el tiempo de uno, pero sí lo acomoda. Ahora, eso de que ella te hable como si nada, perdóname, pero ahí usted la es responsable. ¿Por qué? Porque usted tiene que parar en seco y decirle, ven acá hermana, pero tú tienes, tú tienes que mínimo me clara, porque cómo es posible que tú vengas a hablarme a mí cuando yo sé que tú dices, eto, 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 no me hable, a mí no me interesa tu amistad, síguete inventando cosas de mí, pero no venga a hablarme, que yo no soy tampoco tan estúpida. Es decir, dale a entender a ella que tú sabes todo, porque eso le produce vergüenza, y la vergüenza es una emoción que paraliza muchas veces, entonces tú le haces, ojalá haya gente alrededor y tú le dices, por favor, a mí no me hable, tú no tienes que ser payasa, tú no tienes que ser hipócrita, yo conozco quién tú eres, y tú para mí no significa absolutamente nada, yo lo que te veo es como una pobre infeliz, que necesitas utilizar mi nombre para poder brillar. Muy bien, buenos días. Hola. Sí, buenos días. Adelante. El programa de Anáximo. Así es, estás al aire. Ahí estás al aire. Ay, qué bueno, doctora, buenos días y bendiciones para ti, Rocío, también. Gracias. Yo tengo una, o sea, contarle algo para ver, qué me puede decir la doctora, para ver mi alivio emocional, para ver cómo sacar, como porque me siento un poquito mal por algo que pasó con una amiga. Ok. Somos compañera de trabajo y siempre nos servíamos una a la otra. Ajá. Ok. Pasó algo que yo no le pude conseguir por el mismo trabajo y por el niño que lo tenía un poquito enfermo y se me pasó eso. Entonces, ella me dijo, pero consígueme lo que yo te dije. Yo dije, ay, se me olvidó. Entonces, yo antes de eso, yo estaba en la universidad y ella me hizo un favor, que fue que yo le dije, ven a la casa para que tú me enseñes a entrar a la plataforma, porque es mi primera vez. Yo estaba siendo un diplomado. Y ella fue porque nos servimos, o nos servíamos muy bien, nos llevábamos muy bien. Entonces, tuvimos, cuando ella me reclamó, pero tú no me trajiste la cosa. Yo ahí se me olvidó. Entonces, ella me dijo, no, porque tú, tú me molestaste a mí. Tú te recuerdas y me lo dijo como con esa rabia, doctora. Tú me molestaste a mí, diciendo, ven a mi casa para que te ayude a entrar a la plataforma. Lo repitió tres veces. Y yo me sentí tan mal, doctora, que yo, mire, ahí yo iba a llorar y solamente le dije y le puse la mano en el hombro, mira, recuerda, mi amor, yo tengo vergüenza, pero está bien. Yo no sabía que yo te iba a hacer sentir tan mal y tú me ibas a reclamar eso, porque me lo dijo, doctora, mire, como con una rabia, como que yo dije, guau, porque nosotras nos llevábamos tan bien y nos servíamos. Ok, pero fíjate algo, ella te lo dijo en tu cara, y para mí en la amistad, en las amistades también hay conflictos, tenemos crisis. Entonces, que ella te lo haya repetido tres veces, sí, es porque le dolió, pero te lo está diciendo a ti, no fue a donde un tercero decirte, te lo dijo a ti. Entonces, yo entiendo que una amistad, porque por lo que te dijo, no se debe de romper, sino tú al contrario decirle, mira, perdóname, en verdad, se me pasó, me sentí muy mal por lo que me dijiste, que me lo hayas repetido tanto, pero yo creo que tú y yo hemos sido tan buenas amigas y nos hemos servido, como dices tú, tantas veces, que una amistad no se debe de romper por eso. Si ella quiere romper, eso es otra cosa, pero fue a ti que te lo dijo, y eso para mí vale, porque no fue que ella se lo dijo a un vecino y el vecino te lo contó a ti, esa es la traición. Ella te lo dijo a ti, que es lo diferente. Muy bien. Buenas. Hola. Buenos días. Buen día, adelante. Ay, qué bueno, doctora, que tomó ese tema. Estoy aquí, cuéntame. Mire, a mí me pasó algo, yo tengo como un año, me parece, entonces, yo sabía que él tenía hijos anteriores, pero hay un hijo que él me ocultó, que yo en realidad no sabía y me di cuenta por el Facebook. Eso me ha dolido también. Yo decía como que no puedo poner una mentira. ¿Qué puedo hacer? Ok, ok, fíjate. Sí, hay una traición porque hubo un ocultamiento de la información, pero también para mí es importante que tú me digas qué ha sido este año para, de relación con él. Eso debe de pesarte. Claro, es una mentira y debe de dolerte. Tú te cuestiona el por qué lo hace, pero siéntate a conversarlo con tu esposo. Dale el chance, porque hay chicos que necesitan un poquito de tiempo para como organizar las ideas. Dile, ¿por qué si yo sabía de fulano y mengano, no me dijiste de este? ¿Tú entiendes? Ahora, ya no estás en línea, quería saber si es que este nació dentro del año que ustedes estuvieron juntos, es decir, si fue una infidelidad, porque ahí es diferente, pero si no fue una infidelidad, yo entiendo que no debe desbaratar tu relación por eso, sino conversarlo y poner las cosas claras. Muy bien, vamos a una pausa y al regreso continuamos escuchando sus preguntas. Volvemos en breve. Estamos de regreso en consultando con Ana Simó. Estuve conectada en el Instagram. Nos ven desde Bolivia, desde el Bronx. Un abrazo. Oh, wow. Muchísimas gracias desde Asua, desde Santiago Rodríguez. Las Matas. Desde Las Matas. ¿Cuándo vamos para Santiago Rodríguez? Dígalo usted que nos vamos ahorita mismo. Estoy loca de irme. Estuvimos, yo le estuve diciendo aquí, estuve en Las Matas de Farfán hace unos días, que seco está la zona, muy árida, está. ¿Qué tú qué, Gerard? Es bonito. Es bonito, sí, es precioso. La provincia es otro. Que tiene novia en todas las provincias. Doctora, pero no lo que voy a decir. Sí, lo tengo que ayudar, lo tengo que ayudar porque se tiene que tranquilizar. Ya te quemaron en el país. En el país. Señores, estamos de regreso en consultando con Ana Simó. Estamos hablando del dolor de una traición. Puede vernos por el canal treinta y siete, nuestra casa matriz noventa y dos punto cinco FM y ochenta y nueve punto siete FM. También desde la noventa y dos punto cinco FM, ochenta y nueve punto siete FM. Instagram, Ana Simó, RD, Facebook, Ana Simó, por todas las vías. Y puede hacer sus preguntitas. Aquí me estamos también chequeando las preguntas del Facebook. Recuerde que el programa queda grabado totalmente desde el inicio hasta el final en Facebook y usted nos honra si comparte el programa con sus seres queridos, pues usted no sabe a quién en este momento le puede servir las informaciones que estamos compartiendo con todos ustedes. Dice una chica a través del WhatsApp. Recuerden que el WhatsApp del programa es para que escriban sus mensajes. Si no pueden conectarse con nosotros, llámenos al ocho veintinueve, escríbanos al ocho veintinueve, cinco siete dos cuarenta y dos noventa y cinco. Ok, dice. Hola doctora, después de varias traiciones de amigos, no he podido confiar más en la gente y he puesto una barrera. Cuando estoy en un grupo de gente cercana y hay una persona que quiere hablarme, yo lo rechazo y no dejo que entre a mi vida. La verdad es que me ha dolido mucho la confianza que le di a esas personas y cómo me traicionaron. Una de las cosas que lo primero que debes de hacer es qué pasa conmigo que varios varias personas me han traicionado. Es decir, cuestionate tú, deja de cuestionarlos a ellos. Ellos, ellos como seres humanos, les falta mucho por crecer. Ok, porque el que traiciona es una persona que simplemente está vacía y que no tienes ni siquiera amor propio. No, olvídate de esas personas. ¿Qué me pasa a mí? ¿Será que yo soy muy confianzuda? Porque vamos a estar claro, señores. Hay personas que te conocen hoy y mañana están en tu casa, tú le prestas ropa y es decir. Ay, no, así no. Uno, uno, sí, pero hay personas así que 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 no y que también es decir, eh, entonces se desplayan hablando, es decir, como que no dan tiempo a que madure la relación. Porque una cosa es un conocido y un amigo. Mucha gente cree que, no, ese es mi amigo, ese es mi amigo, ese es mi amigo, no, ese es tu amigo, para la chercha, para el bonche. Yo siempre he dicho que los amigos se conocen en los en los peores momentos. Ahí es que tú te das cuenta quién es amigo tuyo, quien está contigo cuando tú no tienes ni un peso y cuando usted está en mala. Porque cuando usted está en buena, lo que más abundan son los babosos, que te quieren, van a gloriar, porque tienen algo que sacarte. ¿Qué es lo mismo que pasa, señores? No tan solo el que tiene dinero, el que tiene conocimiento, el que tiene un puesto político, el que maneja poder, el que está en un puesto como de recursos humanos. Entonces, hay mucha gente que te le hace creer que son amigos. Entonces, todo va a depender de ti, porque tú tienes que ir poco a poco, es como en un noviazgo, tú no puedes, al día de conocer a una gente decirle, sí, vamos a tener un amor, es porque es que tú no conoces a esa persona, tú no conoces sus costumbres, su maña. Entonces, las personas tienen que darse tiempo a conocerse. Ahora, tú cerrarte la posibilidad de conocer nuevos amigos, no lo digo que tú te estás haciendo daño a ti, querida, porque los amigos son muy importantes, porque son los que nos apoyan en los momentos difíciles. Muy bien, vamos a recibir sus llamadas, 809-683-8790, 683-8791, también la línea internacional 888-552-6568, y si se encuentra fuera de Santo Domingo, ¿verdad?, en cualquiera de las ciudades de República Dominicana, llame al 809-200-7777. Estamos, pues, aquí respondiendo sus preguntas respecto al tema del dolor de una traición. Buenos días. Hola. En cuanto a otro tema, para mejorar la duración que el doctor no puede ver. Ok, ¿duración en el acto sexual? Me imagino. Tú me lo tumbaste, Rosita. No me lo tumbaste, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con ellas? Amarla, quererla, porque ¿qué voy a hacer? Hay que quererla con sus defectos. Mira, para mí es muy importante saber cómo se siente tu pareja, si tu pareja está satisfecha o no. Segundo, si tú entiendes que la duración es muy poca, cuando hablamos muy poca, estamos hablando dos o tres minutos, menos de cinco es poca, ¿oíste? Menos de cinco es poca. Tienes que tratar de utilizar posiciones donde tú no tengas el control. No funciona como creen ustedes y que está pensando en pelota, que si viene un huracán, que si no han agarrado al abusadorcito, nada de eso funciona porque la eyaculación es como un vómito. Aunque tú quieras controlarla, ella va a salir. Ahora, lo recomendable, lo ético que yo te diga es, ve donde un terapeuta sexual, que eso se corría y fácil. Ahora, porque si yo digo fácil, porque yo por aquí no doy la técnica, porque yo tengo que conocer tu personalidad primero, pues hay muchas técnicas, no hay una sola. Entonces, va a depender mucho de la actividad del hombre, va a depender mucho de la actividad sexual, porque ejemplo, hay hombres que me dicen, bueno, yo soy vendedor y yo solamente tengo relaciones sexuales los fines de semana. Entonces, ahí la técnica que yo voy a utilizar es totalmente diferente a aquel que llega todas las noches a su casa. También tengo que darme cuenta si es muy ansioso, pues la eyaculación precoz tiene mucho que ver con la ansiedad. Entonces, también lo que yo le digo al hombre para que se ayude es, trata de que ella termine primero. Trata de que ella termine primero, que quede satisfecha para que te quite presión, porque el problema de ustedes que es que se presionan en el acto sexual y eso hace también que la eyaculación llegue rápido. Muy bien, otra pregunta. Buenas. Hola. Buenas. Adelante. Buenas. Te escucho, mi niña. Yo quiero hacerle una pregunta. Hágala. Yo quiero saber cómo mejorar mi relación. ¿Cuál relación? ¿De quién? Mi relación de pareja. ¿Qué le pasa a tu relación de pareja? Mi relación de pareja. Yo siento como que está fría, duramos mucho sin tener relaciones. ¿Cuánto tiempo tienen juntos? Muchos años. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Treinta. Treinta años de casados. Ok. Vamos a decirle, vamos a darle recomendaciones, truquito a la mi señora. Vamos a primero, mire, mi señora, lo importante es que ustedes estén los dos en salud. La salud física es muy importante a esa edad, muy importante. Pues ahí es que comienzan las famosas, ¿Verdad? Dolamas, es decir, comienza doliendo ciertas partes del cuerpo, como también hay veces que si las personas son obesas, nos molestan ciertas posiciones, no nos sentimos cómodos. Entonces, mire, una cosa, hacer ejercicio ayuda muchísimo en ambos, cardiovasculares. Aquí hay muchos parques lindos en Santo Domingo o en República Dominicana. Vayan a caminar, no tienen que irse para un gimnasio, caminar un ratico, no tienen que hacerlo juntos, pero también vamos a quitarle un poco de presión a lo genital. ¿Qué es lo genital? Que hay que penetrar. Vamos, vamos a cariciar, no, vamos a pasarnos manos. Entonces, yo le voy a decir una cosa, ya cuando uno tiene treinta años de casado, la piel está un poquito reseca, ¿verdad? Por los cambios hormonales. Usted se va a comprar un buen aceite. Un aceite puede ser cualquier tipo, pero usted no se lo va a poner a él ni en los genitales de él, ni usted se lo va a poner lo suyo. Usted se van a dar un masaje los dos. Usted va a comenzar a masajear a su pareja por los pies, por la espalda, por los brazos. Eso ayuda mucho a estimular de nuevo. La piel es muy importante para la estimulación, para la creación de una buena excitación. Entonces, también él la va a masajear a usted. Ustedes los dos se van a masajear, no se preocupen, pongan. Hay gente que dice, ay, no, porque se me va a ensuciar la cama. Olvídate de la cama. Cambiamos después de la sábana. Eso no importa. O pónganle un plático, si ustedes se sienten mejor, caramba. Entonces, nos damos ese masajito, nos damos un buen baño, y después, entonces, intentamos. Cuando se tiene ya treinta años de casado, hay ciertas posiciones que son las que se deben de utilizar. ¿Por qué? Porque el hombre puede tener alguna falla en su erección, y la mujer debe de utilizar lubricantes a base de agua, pues muchas veces está reseca, y entonces al hombre se le hace difícil penetrar, y eso hace que se le baje. Entonces, la posición de ladito, déjame, déjame yo misma hacérsela así, mire, de ladito así, y él atrás de usted, ¿verdad? Esa posición que se llama la cuchara, es una posición muy buena para la pareja, mientras usted se toca su clítoris, no se preocupe que usted no va para el infierno por tocárselo, eso es suyo, tóqueselo. De ladito. De ladito, así como yo me puse la cuchara, así de ladito, mirándonos así la cara. Si no se quieren ver la cara, no se la vean, total. Ya tienen treinta años viéndosela. Entonces, usted, esa posición, usted tiene que estar lubricada. Si usted ya está perdiendo su lubricación por su edad, póngase un lubricante a base de agua. ¿Cuál es que a mí me gusta? El que venden en la farmacia, que es el mismo para la sonografía, que no tiene ni olor ni sabor. Entonces, usted se pone un chin, entonces, él puede jugar, voy a hacer el, la dinámica, voy a tratar de hacer la dinámica, ese es el introito, ¿verdad? Vamos a ponerlo de esa forma. Entonces, usted se pone su lubricantico aquí, entonces usted juega con su amigo. Le va pasando ahí, eh. Ustedes ahí comienzan a hablar, no te hace falta. Coge clases. No te hace falta. La sesona. Yo estoy, yo estoy en ti hoy. Caramba. Esa, esa lubricación hace que el glande, que lo que usted le llama, el hombre le llama la punta, automáticamente se active y entonces juegue un chin ahí. Puede tener una penetración, no moverse mucho, eh. Y usted da su apretadita, doña, de su apretadita, que eso ayuda mucho también que el hombre se excite. Su coco mordán. Sí, claro, su moldita. Ok, bueno, estuvo buena esa. Ale, sí, viste, del alto. Doctora, dice un chico, hablando del tema de la traición a través de las redes sociales en WhatsApp, me envía esta pregunta. Yo me, yo siento, doctora, que cometí un error, le hablé mentiras a mi esposa. Ok. Y ella tenía una deuda, que, que yo tenía una deuda. Y yo le dije que no. Y ella se dio cuenta. Ahora dice que la traicioné. Y ella ya no confía en mí e incluso, doctora, se quiere separar. ¿Qué puedo hacer? Déjeme decirle que usted me han escuchado varias veces en el programa decirlo. Solamente se le quiere dar importancia como traición a la infidelidad. Y no, miren, lo que uno ve mucho en consulta son ese tipo de traiciones. Ana, que tiene veinte tarjetas de crédito, yo no lo sabía. Y se me parecieron en el trabajo, Ana, que debe mucho cuarto, que yo no sé en qué lo gasto. Es una traición. Y duele igualito que como si fuera una infidelidad. Porque tú te sientes desconsiderado. Tú sientes que el otro no tomó en cuenta lo que tú sientes. ¿Ok? Entonces, fíjate una cosa, mi querido, mi recomendación es, tú asumiste la mentira y eso está muy bien de tu parte, pero no es suficiente. Porque ahora tú tienes que demostrar arrepentimiento y para colmo tiene que pagar uno cuarto. Entonces, mi recomendación es que tú hagas un plan, un presupuesto, te sientes a hablar con ella, le expliques de qué fue la deuda. Porque el problema es que muchas veces no queremos decir de qué es la deuda. Y no estoy diciendo que es tu caso, ¿eh? Pero a veces la deuda es por juego, la deuda es por, eh, porque me puse a ayudar a mamá y ya tú me habías dicho que no siguiera ayudando tanto a mi mamá. Es decir, son por cosas que nuestra pareja no estaría de acuerdo. Por eso le ocultamos la información. Y a veces no le voy a negar que tiene que ver con adicciones. Entonces, asumirlo, decirle, mira, me equivoqué con esto, mira el presupuesto, mira lo que yo debo, cómo pienso pagarlo, para que ella se dé cuenta que hay un arrepentimiento real, y después de eso, eh, ella te debe de pedir qué cosas, tú debes decirle qué cosas yo puedo hacer para que tú vuelvas a confiar en mí, y tú hacerla. Otra pregunta, buenas, buenas. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Una pregunta, doctor. Claro. Con la traición con dos de su pareja, por lo menos ayer mi esposo estaba enfermo y no salió de la casa. Me dijo que llamara al trabajo para, para saber. Y en ese momento llegó uno mensaje de una mujer, me mandó las fotos de su parte y diciéndole muchas cosas. Y yo me puse a revisar entonces más para revivar la conversación de él, con él, y haciéndose muchas cosas. Y eso me tiene mal. No sé cómo enfrentarlo. Estoy triste en la pregunta que tengo, pero no sé cómo decirlo, no sé cómo enfrentarlo, no sé qué hacer. Estoy destrozada, estoy destruida. No sé, no sé lo que voy a hacer. No me puedo imaginar por lo que tú estás pasando, de verdad, no me lo puedo imaginar el dolor, pero tú tienes que hablar con él. Es decir, tú te tienes que sentar y tú tienes que decirle, ayer cuando llamé a tu trabajo, vi esto, 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 porque lo más seguro ya tu esposo lo borró. Ok. Vi esto, 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 esto. Por favor, no me diga que no. Por favor, porque se tiende mucho a negar. Ok. Buscando con esto que porque, miren, a veces el dolor es tan fuerte que uno se disocia. Disocia significa que uno llega a creerse la mentira. Ok. Entonces, decirle, yo quiero, lo único que yo quiero que tú sepas ahora mismo que ya yo lo sé. Me encantaría saber el por qué, porque eso ayuda mucho. No tomes decisiones. Uno tiende mucho a decir me voy a divorciar, te voy a dejar, tú eres esto, tú eres lo aquello. Eso es algo impulsivo. Una traición, la la decisión de una traición de ese tipo no se toma de la noche a la mañana. Eso hay que pensarlo muy, muy bien. Eso se toma su tiempo. Y lo importante es que tú lo enfrentes. Muy bien. Hola. Buenas. Hola. Adelante. Sí, buenas. Sí, te escucho, mi niña. Ah, quiero plantearle algo a la doctora. Sí, claro. Doctora, yo estoy casada de Unión Libre. Ajá. Hace dos años. Ok. Tenemos un niño de 17 meses. Él, se puede decir que ha sido un esposo hasta ahora casi perfecto. Pero entonces, o sea, él no tiene ningún tipo de vicio, ni nada, ni estar a la calle, o sea, de su trabajo a su casa, ni comparte con los amigos, ni nada. Pero entonces, no me gusta cómo él maneja su teléfono. Ajá. ¿Cómo él maneja su teléfono, mi niña? Dime. Eh, por ejemplo, él está libre aquí los sábados y los domingos en la casa. No lo veo hablando por llamada, ni nada. Él mayormente pasa viendo entrevistas o así. Pero no me gusta cómo, o sea, como que me da disconfianza cómo él maneja su teléfono. Él tiene contraseña en su teléfono. Es que ese teléfono es de él. Anteriormente yo lo, o sea, se lo he dicho, y él lo que me dice que, que, o sea, que él, que él no esconde nada en su teléfono, que él simplemente usa contraseña en su teléfono. Ajá. No me la corto. Porque él ahí tiene, o sea, el código de su tarjeta, guardado, o sea, tiene algunas cosas personales. Exactamente, tú acabas de decirlo, personales. Entonces, ajá. Es como le digo, él no tiene ningún tipo de vicio, ni estar a la calle, o sea. Pero tú quieres un hombre perfecto. Ajá, entonces yo no sé si es porque anteriormente me pasó una traición con alguien que. Ajá. Yo siento, yo siento, yo no sé si son cosas mías. Yo siento como que él, cuando está con su teléfono, cuando está con su WhatsApp, él como que me esconde, no sé. Eso. No sé si son cosas mías o qué. Bueno, querida, vamos a hablar. Mira, tú comienzas diciéndome que te casaste con el hombre semiperfecto, que el tigre no hace nada, que va del trabajo a la casa. ¿Y con qué tú quieres que él se entretenga? Porque él tiene que tener una entretención. Y perdóname que te lo diga, ¿qué es lo que tú quieres? Que se tire en una cama y que comience como los muchachitos a lácelo. Porque ahora lo más lógico que hacen los hombres, y nosotros también, nosotros las mujeres, vamos al Instagram a ver a cómo fulanita se viste, que la receta de mengano y sultano. Porque él tenga clave, eso, tú misma me lo acabas de decir, que eso es personal, eso es de él. Y porque a usted le hayan pegado cuerno en el pasado, él no tiene por qué pagar los platos rotos. Si tú misma me acabas de decir que el tipo es casi perfecto, entonces tú me perdonas, pero tú te estás saboteando. Se pasa el sábado y el domingo metido en la casa. Es decir, está contigo, pero a ti te molesta que él tenga el celular en la mano. Pobre infelic. Hija, déjalo respirar, porque yo te pregunto, ¿qué es lo que tú prefieres? Que él suelte el teléfono y se diga me voy con los tigrandas. La perfección no existe. Entonces tú no puedes pretender tener una persona que cumpla todas tus expectativas, porque para que sea perfecto, él no debería de agarrar ese celular nada más que para ver lo que Jim Suriel pone sobre la tormenta Dorian. No, él tiene derecho a jugar, porque a los hombres les encanta estar jugando por ahí, pitolita y muchísimas cosas. Tiene derecho a hablar con sus compañeros, tiene derecho, como tú misma me lo dices, viendo entrevistas. Entonces hasta eso tú quieres controlarle. Mujer, date una revisadita. Tú eres de la que sofoca y eres de la que hace que un hombre de un día diga, pues espérate, yo lo que voy a coger calle, porque si a ella lo que le molete es que yo esté aquí tranquilo y como sea me está peleando, pues entonces voy a coger calle. Date tranquila, mansa mujer, porque si no te da motivo, porque él tiene que pagar las consecuencias de una traición que él no tuvo nada que ver. Porque si tú me dices, ah no, es que yo le he descubierto cosas a él, pero tú misma me dijiste que era semi perfecto. Se terminó el programa mi gente, pero recuerden que queda en Facebook disponible para que puedan escucharlo cuantas veces quieran. Claro que sí, recuerden que también pueden llamar al Centro Vida y Familia, ocho cero nueve cinco seis seis cero nueve cuatro ocho. Nosotros tenemos el servicio vía Skype para las personas que viven fuera de República Dominicana. Nos vamos del canal treinta y siete, pero seguimos en la noventa y dos punto cinco FM y ochenta y nueve punto siete FM. Cibao.